Hoy se abre el 3 de novembro de 2012, en el estudio con nosotros, por el Corzón, Helmonds Wills. Helmonds Wills lo conocí, me gustaría ver la historia sobre lo que te voy a ver en las dos secciones que te voy a ver. El máximo voto de la elección, el último 29 de octubre, 16.090 votos. En los casos comerciales, Elmer Lockham Key Service. Empresa Italo Urbano. Corte de shampoo, remedio, no lave el cabello y cae de su espos, ni un cabello de cabeza, solo de pueblo y 10 años en el Centro de Nutrition. Señor Wills, la historia se produjo desde 1641, en el Corzón, en el Corzón. En el Corzón. Ahora queda atrás. La historia es la causa que hay, que da una señal, que da una señal, que da un trauma escondido en la comunidad de Corzón. Como un sociólogo. Como el maestro mira en realidad hay en el frente. Bueno. No trauma. Si no atendemos, no. En la psicología, no lo sabéis. Si no atendemos, no. Y no hay regresión. No hay hipnotizar. No hay regresión. Bueno. Si no atendemos en el pasado, no hay nada de ver en el futuro. Queremos. Siempre no se escondemos con vergüenza. No. 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 que no se esconde nuestro origen, que no se esconde y costa mucho los ciudadanos. Para mí, costa atender y resolver. Viva la paz con él. Si no atenderás con él, quedas sufriendo. Buenas noches. Día de la elección. Correcto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sentimiento de historia. Y no causa la velocidad de complejo, de incomodidad de corso. Velocidad de complejo. Y no causa. Como sociólogo. Cuando está corriendo riesgo de crear cuestiones de color oscuro, lo que uno se siente más, y otros comparados con el que uno se siente más. No. ¿No está corriendo riesgo? Absolutamente. Historia. Todo el país, todo el pueblo del mundo tiene la historia. Todo el pueblo del mundo. A mí me gusta vivir. Siempre trabajo. Me ofrecen placer. Para mí me da cuenta de una biblioteca nacional del país. Antes de una musea nacional del país. Siempre hay alma de pueblo. Siempre hay corazón de pueblo que voy a visitar. No contrario, no. Me voy a visitar. Para mí no hay shopping centers, shopping malls. Llego a la calle, etc. No hay agua, no hay agua, no hay agua. No hay agua, no hay agua, no hay agua. No hay biblioteca nacional. No hay museo nacional. Y ahí me da cuenta de todo el material para visitar cualquier tipo de pueblo que voy a visitar. Y en vez de, no hay barrio. Para mi conocer el corazón del pueblo. Para mi poner snacks. Para mi comer cosas que muanen, que hay que caja. Para mi vacas. Esto también tiene bien. Bueno, no puedo conocer un pueblo si voy a sentir algo. no te hablan de corrida en excursión nunca de bebida para conocer para conocer turistas atraxas pero bueno conocer camina de tira atraco usted comandé camina atraco de turista no atraco atraco pasó boten se conocer todos los únicos manera para pasar entonces que no está así de nos preocupa no se esconde si boton yo con un tiquimón yo te esconder si boton yo drogadicto bebido irán botte esconder si boton yo ladrón botte escondite o rebira un molesto patrón de cobre recibe a una policía para bien atender que yo pero si no se atender que cosa de un chiquito e no pobira grande nunca se va a estar reypeno lo cual nos comunidades de ruba también con de colchón no está lugar y nos reyp en intervenir na tempo no está guarda 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 me zapa kiko para vergüenza para kiko para complejo ante el pueblo de colchón no están bien aquella sorprendido expresión de ex líder de antónico tec el avisa ahora y te preverá debay de ir que bestia nán nos no sabe de cómo no cabe pero le dice bestia nán voy a interpretar el mensaje y voy a considerar un insulto de un mensaje o lo dice de acus de campaña pasó en manera que la bisel de un interpretador no que la zona tiki extraño que te va a ir til que bestia nán a uo que que te da que mencí como va a que se da expresión de un sor loser un mal perdido un hombre sportivo que ahora pueblo acaba de estrafe para ser la queda pegámené pega pega na saia de par pueblo 20 pafó de mundo político ante el insulterpo eo visita prefere atender com bestia no cuende tec e que revisa pero en todo caso a un potasci de sentir atrando com bestia de nuestro natural habitat así sea como lo defendemos mes si un hende visabo vota racista como lo podemos defender un minuto de defender mi mes mi trabajo está de eduque por eso fue donde llamarme racista no ton ignorante etá nunca batendo en el preto está dominando blanco no el único objeto de historia cuando el preto domina blanco está ahora con moronán a ocupar para ocho cien años en península ibérica camina ahorita en españa que portugá le pide ocho cien años de mosca y cultura conaki de mi cultura y de mi país pero sobra está es un blanco así es que me acción de llamarme racista me te explique me te defender pasó o no me dice que racismo te doctrina que te explica superioridad de una raza arriba otro entonces nuestra colonia pasó no si arriba no si racismo te va de aplicar fui holanda también si holanda colonizamos la consideración es superior a nosotros que me una cosa simple no defendemos menos una prueba de ser ignorante eduque para hacerle su ignorancia su ignorancia es la peor desgracia del ser humano pero no tratamos de los periodistas que no son buenos fecho de 19 de octubre de 2012 ¿y cómo? tratamos de la noche no si no se dice si no se dice si no se dice si no se dice mi hijo de lo que está pasando en un estado de cómo se dice una expresión así una fuerte en los dos periodistas de arriba para mí ahora voy a mencionar me dice que por ayuda estoy con ti en discusión ahora voy a ver si me tratan mal voy a identificar por mí qué cosa malo de mi tratan no voy a explicarme pero si me pongo una analogía de lo cual voy a explicar ahora en la final como voy a ver si me dice esa amigua que te pasa en arriba ahora voy a ver si maltrato voy a estar educando a otro voy a ver si me ayuda un par de periodistas bien caminando con un mille de miedos un mille pico simpatizantes para mí como voy a votar para que no se mace ahora un candidato te pregunta ahora me explica tu cante y me dice el otro punto que te guardas y el periodista y el periodista puede discutir conmigo entonces me decía ¿qué es un periodista? si te pretende ser un periodista te explica una cosa a mí pero si te interesa no estoy, si te interesa hay alguna cosa ¿puedo discutir conmigo? hay alguna pregunta para contestar si te interesa si te interesa para educar si te escuchas si te interesa si te interesa ahora un periodista va a discutir si te interesa entonces se pretende ser analista pero para un analista vamos a tener un dossier que no hay basis hay una base que es un conocimiento básico con todo el nivel, que es el nivel, ahora y nos podemos discutir, pero ahora vamos a pretender de ganar información, vamos a discutir, el hombre vice periodista, entiende, tal y tal cosa está pasando, lo que es medida no está bien, lo que lo puedo firmar, lo que es neto no está perdiendo autonomía y estatus apartados de rubro, cada vez que va bien, no está perdiendo más tanto de rubro, su estatus apartados, con tanto de fondo, para que la lucha, para que el hombre se quiera, lo que pasa, el hombre dice, no, 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 nada está quieto, vamos a investigar, antes no lo que y yo intentaba discutir conmigo, me mandaba venir a la casa y me dijo que supongo que sea más bien y me dijo que fue a Aruba o bien conmigo, como yo amo conmigo, que sea más tanto de Aruba como supongo que sea un periodista. Ahora, nosotros tenemos un cierto fenómeno en nuestro país, nuestra serie de secciones aquí, que también con gran parte de nuestro periodismo de cerrar la política y tenemos una tendencia de judía político más que el pueblo de la boca de la pueblo, no tenemos que comprar, no tenemos que pagar. ¿Puedes tener algo así, ¿no? Sí, es una comunidad chiquita para poner periodista, policía, juez, fiscal, pastor, doctor, para exigir para poner un tico en inglés, testicular fortitude, fortaleza testicular, para no explicar, científicamente y net. Pero lo que pasa es que hay algo que influye constantemente en el pueblo, gente que va a arriba, gente que va a ir para el pueblo, hasta la policía detenida mucho para decir que net es la sobrina de un romano, o sea de una mujer de un romano, no mamá también, pero ley es ley. Hay un periodista que también tiene ética profesional, grupos ética. En el momento en que un periodista vende su pen para escribir a favor de un político y atacar otro, o papia a favor de un político para atacar otro, significa que no es un periodista. Lo cual es así, es decir, es decir, un public relationist de un político. Hay una diferencia entre un relacionista público de un político y un periodista. Hay una diferencia entre un artículo y una semántica, en sus instrucciones. Hay una diferencia entre un periodista y la construcción de una frase de un periodista, sin que se trata de un político en particular. Si es un ataque, si es un contagio, o si es un alabé. Si es un político que va a pagar un sate, batata o algo así. No. Si es un periodista vende para una comida chinesa, tiene que vende para 10 florines, tiene que vende para un auto, tiene que vende para un viaje para Caibia. En teoría, ¿qué es lo que se dice? El periodista, una vez, toma un florín y no tiene autoridad moral ni tampoco profesional, para que pueda trabajar en Erwin Houghton. Pero, ¿qué es lo que hace? Hay una solución. Si es un periodista que paga un periodista más tanto, y tiene un gran beneficio de francés, o que tiene que tener una escuela de periodismo, camina, corriendo y está siendo periodista. ¿Pero placa está comprando moral all over the place? No. Placa no puede comprar moral. Siempre está sin moral. Por lo que la pinta, la placa ayuda a vivir más inmoral. Entonces la saca es secreto que está escondido. Si, va a salir out of the closet.